Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos Con la carruesa salidros, mirando la puesta del sol La escritoria una besa, colocada en la verta Se juntaban los amigos a discutir la situación Cada vez que te veo 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 Te la mandaba, Eva Te la mandaba, Eva Te la mandaba, Eva Andale, andale Andale, andale Andale, andale Pon a tocar de guida Para que en nuestra fiesta nadie se quiera dormido Andale, andale Pon a tocar de guida Para que en nuestra fiesta nadie se quiera dormido Andale, andale Ándale, 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 con alto caer el guido, para que en nuestra fiesta nadie se quede dormido. Siempre, no me acorazón, no me acorazón, no me acorazón. Siempre, no me acorazón, I gave you my life, you're still in my heart, and I won't let you go. Siempre, no me acorazón, no me acorazón. No me acorazón. La, 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 la... ¡Siempre! Gracias por ver el video.